Bueno, es cierto que no ocurre todos los días, pero también es cierto que por el contexto, por las circunstancias y por las declaraciones del propio jugador ayer, lógicamente Roncero, que no es muy dado tampoco a dar exclusivas, pues sí que es cierto que parece que ha andado indagando un poco y según él, efectivamente, Nico Williams, que ayer dejó el tema de su futuro bastante en el aire, porque es cierto que no quiso pronunciarse, no quiso inclinarse, pero al mencionar tanto al Real Madrid como al Barcelona, pues de alguna manera ya estaba dando a entender como que algo podía haber. Y bueno, Roncero se conoce que ha estado preguntando y parece que la opción que más le tira es el Real Madrid. Él comentó, bueno, mi agente se está encargando del tema, ahora ya hay que esperar para solucionar mi futuro, pero parece que efectivamente se complica su continuidad en el Athletic de Bilbao, porque una vez que efectivamente ya entra un grande, pues estamos hablando de otra historia completamente diferente. ¿Qué queréis que os diga? Yo, personalmente, en un vídeo que vais a ver más tarde, pero que ya estaba programado, ya estaba grabado y que va a salir, os decía que no es que no sea mi opción. Para mí es un futbolista fenomenal, excepcional, con unas características, unas cualidades, una velocidad increíble, pero también os digo que no sé, me cuesta pensar creer que el Real Madrid anda metido en un fichaje como el de Williams, teniendo gente por la zona, por la banda, aunque bueno, luego esto es muy relativo, por donde juega Williams. Ya sabes que en el Real Madrid, pues como decía Tomás González Martín un día, o sea, es que aunque juegues de portero, ya has visto a Camavinga de lateral izquierdo que era impensable, has visto a Chuameni si hace falta de central, a Lava de central o lateral, a Valverde de extremo derecho, a Rodrigo de nueve, o sea, has visto que en el Real Madrid cualquier cosa puede ocurrir, ¿vale? Así que bueno, yo os lo dejo por ahí, para mí es un auténtico bombazo, vamos a ver si efectivamente esta información de Roncero tiene credibilidad o al final se sostiene en el tiempo. Yo personalmente, a ver, no dudo de la información, no dudo que Nico Williams quiera venir al Real Madrid, pero dudo que el Real Madrid esté realmente interesado en él.